hola qué tal cómo están yo soy luis de lujite cross service tuvieron esta esta falla muy rara para mí en lo personal nunca me había tocado un problema así de estos pero siempre hay una primera vez tengo mis dudas mis preguntas verdad pero pues igual no puedo hacer nada estoy limitado porque este motor pues se compró se puede decir por decirlo así de esa manera el nuevo y pues resulta que eso que se ve ahí en la pared del cigüeñán en la parte trasera como lo ven está quebrada se me hace demasiado para mí esto no sé yo pienso que puede ser el tiempo que está fuera de tiempo tiempo está movido no sé qué decir aquí verdad pero en mi teoría yo pienso que pudo haber sido esa explosión por fuera de tiempo pero no sé qué vayan a decir los dueños bueno no los dueños los fabricantes o los que repararon este motor está quebrada yo puedo ir fuera de tiempo porque el motor enciende el motor y tú le pisas y responde pero cuando le das si el tiempo está aguado la cadena o algo así no hay problemas ahí ya sea metales gastados de viela de bancada metales de árbol de levas qué sé yo o tensores o guías o algo que esté mal ahí o cadena aguada